Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trending Cine, el programa donde les contamos todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine y de las series de televisión. Aunque hoy día tenemos un especial dedicado 100% al cine, porque dentro de pocos días más se celebra una nueva versión de los premios Oscar, que son definitivamente la fiesta más famosa del cine y donde están muchas de las mejores películas que se atreenan cada año. No sé si están todas las mejores películas, pero al menos se destacan las mejores de Hollywood y sabemos que gran parte de las películas que llegan acá son de la industria hollywoodense. Y para eso tenemos hoy día unos invitados espectaculares. Vamos a partir por los invitados. Tenemos primero a mi izquierda a Joel Poblete, crítico de cine, escribe en radio, en el diario Publimetro y también es programador del Festival Sunfic, que hoy día debe ser tal vez el festival de cine más importante en Chile o uno de los más importantes. Así que muchas gracias por estar acá Joel. Gracias a ustedes por la invitación. Por acá tenemos a una invitada espectacular. Hoy día ya se ha convertido en un ícono de la cultura pop en Chile. Tiene un programa de videojuegos principalmente en el canal Fox y también su canal de YouTube The Play, que es uno de los más populares de Latinoamérica probablemente. Así que bienvenida Tabata Pacer. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por estar. Y nuestros invitados habituales, los críticos estrellas de cine y demás. Por acá el nunca bien ponderado Felipe Tapia. ¿Cómo estás Felipe? Bien. Caricaturista, profesor de lenguaje y muchos talentos más que algún día conoceremos. Y por acá tenemos a Daniel Bernal, nuestro experto en cine antiguo. James Bond también, probablemente si un día quieren conversar sobre las películas de James Bond, tienen que hablar con Daniel. Y también un gran amante del cine, Stephen King, entre otras cosas. También tienen talentos ocultos, ¿no? Como todos. Bueno, y justamente con Daniel vamos a comenzar porque los premios Oscar son precedidos todos los años por los premios Ratsi, que son los conocidos premios frambuesas, que de alguna forma son una especie de morada que hacen en Hollywood para premiar las peores películas del año. O sea, es una especie de contraposición de lo que son los Oscars. Muchos actores y productores en Estados Unidos decían hacer esta morada. Y Daniel nos va a contar justamente cuáles son los nominados o las películas que más destacan en estos premios Ratsi de este año. Bueno, justamente como decía Juan Carlos, es el anti Oscar que le llaman o los premios frambuesas. Esto nació en el año 81, fue la primera entrega de estos premios que se hizo, justamente como una humorada, pero que quedó a lo largo del tiempo y que la gente empezó a exigir esta entrega de premios por, obviamente, las peores películas. Y hay muchas veces de que hay películas que están nominadas a los Oscars y que los premios Ratsi la tienen como también peor película, en algún ámbito. O sea, en algún guión, por algún actor, por dirección o por película. Entonces, para este año, y es increíble la cantidad de actores también y directores famosísimos que entregan estos premios, ah, un paréntesis, olvídense de que aquí hay alfombra roja, de que hay actores o directores que van a buscar este premio, porque sería una vergüenza. A veces van a retirarlo, a veces van. Pero no hay mayor presentación ni fanfaria, sino que es algo totalmente casi que honorífico y que está, digamos, presente en todo el globo. Entonces, para este año, como peor película, están Baywatch, la película Emoji, que es la animación, las 50 sombras más oscuras, que repite, o sea, repite, digamos, la línea con respecto al año pasado. Por tercera vez no en nada. Exactamente. Está La Momia, que tuvo a Tom Cruise bastante criticado en su momento en esta película, y Transformers The Last Night. Esas son las cinco películas que disputan este tremendo premio que es la peor película del año. Difícil elección. La Momia debe ser probablemente la peor película de Tom Cruise, tal vez de su carrera. Ahí, mira, ahí me toca decir algo. Yo escribí para el sitio acerca de La Momia, la película, claro, no te entrega nada, en el fondo. Pero decirle que es la peor película de Tom Cruise es un poquito injusto. Hay un problema de dirección. O sea, el tipo hace chistes muy malos, pero que no es culpa de él. Tom Cruise sigue actuando como Tom Cruise en todas las películas. O sea, en el fondo es algo que el tipo es Tom Cruise. Peor que esa que hizo hace poco tiempo. Y lo ubican estos papeles que es como Liam Neeson, que hace como 15 años viene haciendo de Liam Neeson. ¿Se entiende? O sea, es como enfrascado en lo mismo. Peor que la que hizo con Cameron Diaz, me gusta mucho. ¿Cuál? Una que hace pelea contra todos los malos. Vanilla Sky tampoco era muy buena. El remake de Abre los Ojos de Tom Cruise. Tiene varias películas que podrían hacer un listado de las peores que ha hecho. Pero tiene buenas películas también. Pero como película o como actor. O sea, ahí hay que hacer la diferencia. La película no es buena, pero que decir que es la peor de Tom Cruise, no sé. Sí hay chistes muy malos y apariciones muy malos. Estamos totalmente de acuerdo. No sé si es la peor. Y lo más triste es que esta película, La Momia, intentaba revitalizar una saga de monstruos que iba a ser Universal, que era La Momia, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Hombre Lobo. Entonces, al parecer el fracaso de esta película, porque no solo le fue mal en crítica, sino también en taquilla. En todo el mundo, más encima, ni siquiera ninguna parte va a sonar con la película. Entonces parece que el proyecto, la continuación va a fallar. Qué terrible. Sí, porque era un proyecto muy bonito. Teníamos las películas antiguas, las clásicas de Bela Lugosi. Iban a resucitar a todos los monstruos clásicos con películas de ahora, con actores de ahora. Y lamentablemente por eso, ese proyecto quedó ahí en stand-by. Parece que para siempre. Sí, además tenía un muy buen elenco. Y al momento lo resucitó al monstruo de la lacuna negra. Por lo menos, algo en algo. Y está nominado a los créditos. Y tenía con este tip que la momia era una mujer, que antiguamente la película de esta donde salía el Ben Fraser era el pelado, ¿cierto? Que era un hombre, ahora como que cambiaba en eso, que se suponía que iba a ser un gancho mucho más efectivo, pero que no pasó nada. Bueno, en directores, como peor director están Darren Aronofsky por Mother, ya nos vamos a detenerse a aquel lado de acá. Michael Bay, también por Transformers. Quien está todos los años, Michael Bay. James Foley por 50 sombras, Alex Kurtzman por La momia y Tony Leonidis por Emoji. Se repiten un poco las mismas peor películas, más o menos por el director. Acá, detengámonos un poco en Mother. ¿Alguien la oió? Yo la vi. Sí, la vi también. ¿Y qué opinas de Mother? Intensa. Es una película muy intensa. Yo creo que igual es necesario entender después qué pasa con todo el tema religioso, con todo el tema de la Biblia, para entenderlo mejor. Yo la vi simplemente como tratándola de disfrutar como una película o muchas cosas muy extrañas. Cuando leí como la relación que tenía, dije, está totalmente explicado si entiendes qué te están diciendo. O sea, está muy bien hecha. Además que siento que la intensidad que tiene también como que te llega de una forma súper diferente a todas las películas como dramáticas o con intención que han hecho anteriormente. Es tan fuerte que llega muy directo. Y no sé, la disfruté bastante. Fue una experiencia religiosa, por decirlo de alguna forma. Y tú consideres que esta nominación a los pre-informadores es bastante injusta entonces. Sí, me costaría entender por qué en realidad. Me imagino que tiene que haber una razón. Yo creo que está la broma, está la burla. Yo creo que pasa con esta película, como pasó de repente con algunas de M. Night Shyamalan, como la de A, que tú la amas o la odias. Se produjo ese fenómeno que hay gente que amó Madre y hay gente que la odió. Joel, tú la viste. Sí. Perdón, es que hay un tema también que hay gente que dice si no te gustó es porque no la entendiste. Entonces, ¿qué tan de cierto puede haber en eso? Yo no estoy tan de acuerdo. A mí personalmente la película no me gustó, pero a la vez reconozco que me entretuve. La disfruté en ese sentido, como puede ser más como medio paradójico, pero juzgándola como película, como total, no me gustó. Pero lo pasé bien, sobre todo la primera parte la encontré que estaba muy bien lograda, la intriga, como cierto suspenso, esa cosa media rara que uno no sabía para dónde iba. Tiene muy buenos actores y hay que comentar que siempre Aronofsky filma súper bien. O sea, dirección de arte, fotografía, eso es una de sus especialidades, el uso de la banda sonora. Pero suele pasar, como decía Juan Carlos, que no solamente con la película esta, sino que con su filmografía, que o se lo ama o se lo odia. O sea, rey en Por un sueño, por ejemplo, hasta el día de hoy hay gente que la ama, gente que le carga y produce reacciones muy opuestas. Pi también pasa eso. Pero yo creo que rey en Por un sueño y estas son como las dos y The Fountain también, que nunca se estrenó en Chile, pero sí se pudo ver por distintos lados, la fuente de la vida y esa también es gente que le carga, es gente que le gusta. Puntualmente esta a mí no me gustó tanto, así que podría entender que lo hayan nominado. Puede parecer una exageración porque hay críticos que pusieron a Madre entre sus películas favoritas del año, medio especializado, y a la vez hay otros que la pusieron también entre las más malas. Entonces eso demuestra las reacciones opuestas que genera. Exactamente. ¿Será que pasa más que nada en estas películas como más intensas igual? Como que igual el rey en Por un sueño es súper brillante. Es que Aronofsky es muy intenso. El cine negro también. Yo recuerdo haberla visto en el colegio, como una película así como para orientación, algo para entender cómo pueden funcionar las cosas en un extremo. Y es súper intensa. Creo que pasa eso más o menos, con las películas como muy intensas, porque quiero buscar una palabra más terrible aún, pasa eso que o lo odias o la amas. Pasa bastante. Porque te puede llegar de diferente forma también todos esos temas. Me gustaría conocer al orientador de tu colegio. Era una orientadora. Me parece notable que le has hecho ver una película como esa. Para seguir, como peor guión, estos premios Ratsi, están todas las películas como peor película. Son las mismas. Las mismas en guión. No, peor guión. Pasa bastante con los Ratsi, que a veces hay gente muy respetada y aparece nominada. Y o sea, Jennifer Lawrence, casi todos los años la nominan al Oscar. Este año no está nominada por casualidad. Pero hay gente que incluso dijo que estaba muy intensa su actuación. A mí no me gustó mucho en Mother, pero hay gente que decía que podrían nominarla al Oscar. No la nominaron, pero sí están los Ratsi. Entonces pasa eso que a veces hay gente prestigiosa como Aronofsky que termina nominada a un Ratsi a pesar de eso. Sí, porque que Michael Bay esté nominado. No, eso ya no debería estar. No, eso no es novedad. Como peor actor, Tom Cruise Johnny Depp por la última película de Piratas, Repite, el año pasado estuvo por Mordecai y Jamie Dornan por 50 sombras. Debería ganar. Probablemente, sí. ¿Tú has visto las películas de 50 sombras? Vi la primera. Nada. Y fue una sensación muy extraña, no sé, fue una película que no sé si logré entender, no sé si quizás, no soy como la generación que es el target del libro y de la película, pero fue como una aventura que quería hacer porno y nunca lo era. Entonces era como, no sé, ¿qué estoy viendo? Fue muy extraño. Pero como que siento una buena película como para pasar el rato. No sé, es raro. No sé en qué situación la pondría. Felipe Tape, me acuerdo que escribió una crítica sobre ella y el título era algo como una canción de Arjona de dos horas. Claro, algo así, sí. Aparte que yo creo que también lo que tú dices, se vendió mucho como una película intensa, como que rompía todas las barreras, pornográfico, como que no la vean impresionable. Y yo dije, esta cosa es como la clásica historia del tipo que no se enamora, que se agarra a todas las minas y conoce a una mina que supuestamente es muy especial y yo no veo que no tiene nada especial a la protagonista y al final se terminan invirtiendo en los roles y al final él se termina enamorando. Y con una habitación con muchos juguetes. Claro, claro. su artículo en el sitio fue uno de los más leídos y también más criticados. Sobre todo, muchas mujeres. Muchas mujeres. Creo que... Había un llamado para que busquen en el sitio web el artículo. Para que lo vuelvan a atacar. Yo creo que igual hay una razón de eso. Siento que las mujeres de una edad, no sé en qué edad establecerlo en realidad porque igual depende mucho de la personalidad, todavía son un poco como reprimidas por decirlo de alguna forma en ese sentido y creo que 50 sombras fue una forma de compartirlo con más gente, hablarlo libremente y eso también quizás hace que les llegue un poco más y se sientan atacados también con una crítica por algo que las hizo como sentirse parte de también, con una situación que normalmente quizás no se habla tanto. Claro, y más encima como viene del libro que ha sido bestseller y que ha sido leído en todo el mundo, como que hay una alta expectativa y aunque las películas, los críticos digan que son malas, les ha ido espectacular desde aquí, ya sigue pasando. De hecho, yo la primera personalmente la encontré bastante, dejaba mucho que desear, pero no la encontré un bodrio terrible, pero después ya vi la segunda y me pareció ya que era un chiste, así que ya la tercera. No piensas de la tercera. No, la tercera no, me la voy a saltar. Yo una cosa que me llamó mucho la atención es que la ban premier de la anterior vi cómo salían, porque era ban premier solo para mujeres y salían fascinadas, encantadas. Preguntaban a los reporteros, no, la película es maravillosa, increíble y después leía los comentarios y no entendía nada. Pero me podría hacer una idea de lo que tú estás comentando. Seguramente, y yo de verdad digo que no la he visto, la película está orientada a cierto público femenino y que funciona. Súper objetiva. Pero yo no sé qué tanto, o sea, porque cuando tú dices está orientado a un público femenino, estás como condicionando como que todo un género comparte los mismos gustos, creencias. Es como cuando dices que esta película está destinada para cierta edad. Yo no creo, o sea, la crítica que yo le hacía de hecho a la película era un poco eso, que más allá del tema de la violencia, que a mí no me parece que sea una incitación a la violencia de género ni como muchos decían, pero sí como que veían como que el dinero era considerado una estrategia de conquista válida, así como que el tipo la impresionaba con helicópteros, con computadores y eso lo ha visto en la película como algo normal. Ahora, yo no quiero moralizar ni tampoco eso, pero eso es lo que a mí más me preocupó y más aparte del tema de la violencia que a mí no me parece que la pareja hacía todas las cosas con el consentimiento de la chica, así que para... Habían hasta firmado un contrato. Sí, sí, sí. Pero te respondo, cuando uno dice orientado a, no significa que el 100% va a consumir el producto, eso no pasa ni en el cóscopo ni en el cóscopo. No, claro, pero es como cuando dice es que esto alguien, no sé, los hombres nos vamos a ver que un tipo le regale un helicóptero o le regale un cajón. No, claro, pero es que yo creo que, de nuevo, eso yo creo que hay un tema general sobre el que podríamos discutir horas, pero es como cuando uno dice es que esta película es para mí o esta canción es para mí como que, claro, uno no está pensando en el género sino como en cierto estereotipo construido de mujer que le gusta de ese tipo de cosas. Yo en realidad creo que es más simple que eso, es simplemente sentir que hay un hombre que va a cumplir cualquiera de tus fantasías y fin. Yo creo que eso es lo que las hace sentir igual como parte de la historia, independiente de la plata, independiente de si es violencia, lo que pasa, no sé, es el hecho de ir más allá de lo normal en relación a algo que es como un poco retraído todavía de conversar así de forma masiva. Pero igual lo que es interesante es que además de que en teoría estaría dirigido a cierto tipo de mujeres ha generado mucha molestia y polémica en redes sociales sobre todo porque hay mujeres que les encanta que les gusta el tipo que no sé qué pero hay otras que dicen que es el colmo el estereotipo femenino que se está mostrando ahí las feministas sobre todo les molesta mucho esa imagen así que es curioso porque en teoría podría gustarle a todas las mujeres hay muchas mujeres que les parece casi insultante el retrato femenino que se muestra en las películas. Es que estamos en tiempo en que ya hay sectores que están levantando la voz con respecto a todos estos estereotipos justamente que a lo largo de la historia y países machistas hemos construido. Hay un hecho y es que no hay publicidad mala y efectivamente esta película llama la atención y más allá de todas las críticas negativas a la gente le llama mucho la atención y mucha gente la va a ver por curiosidad por interés. El último premio y que este es como ya el aguín de la torta porque es como lo chistoso dentro de los premios Ratsi es el peor combo en pantalla. Los nominados son cualquier combinación de personajes juguetes o posiciones sexuales en 50 sombras de... Está como combo ya pensé. Cualquier combinación de dos humanos dos robots y dos explosiones Transformers. Transformers. Una vuelta la mano. Cualquier pareja de emojis. No me lo he traído con la de los emojis. Johnny Depp y su rutina de borracho. Que ya de verdad... Está medio repetida. Sí, ya cansó. Eso con respecto a los Ratsis se entrega en el 3 de marzo un día antes de los Oscars no va por TNT no va por canales nacionales así que no podemos entrar por elecciones. Pero hay mucha prensa ojo, hay mucha gente que le interesa a los Ratsis. si me te vi más vamos a publicar la lista completa de los ganadores de esta producción. Absolutamente de hecho el año pasado tuvo una gran cantidad de visitas. Sí. Bueno, siguiendo ya entrando más en materia seria vamos a dejar de lado un poco esta morada de los Oscars una sección que es probablemente la más emotiva de los premios de la Academia es el In Memoriam que le llaman que es cuando recuerdan a los grandes productores actores, actrices y guionistas que fallecieron durante los últimos 12 meses. Entonces le habíamos pedido a Felipe que hiciera un recuento de algunas personas destacadas que fallecieron el año recién pasado. Felipe. Ya, bueno. Intentaré ser lo más breve posible porque como ustedes saben cuando nos pasamos del tiempo Juan Carlos nos golpea después de tener todas las cámaras pero claro, con los mismos juguetes de 50 años claro, claro. Bueno, el 2016 y 2017 han sido años en que se han hecho sentir con mucho más peso las muertes de figuras de la música de la literatura del cine de la televisión yo no sé si será porque han sido años con muchas muertes o a lo mejor las redes sociales nos han permitido conocer más a fondo muertes que a lo mejor habríamos tardado más en conocer quisiera primero mencionar brevemente a dos figuras chilenas ¿cierto? André Rillón ya conocido por ser el rostro de Winter Yá y también Edgardo Bruna que fue un gran actor ¿cierto? que lo vimos en muchas películas y teleseries ¿cierto? también quisiera mencionar brevemente a que tres actores de la serie Twin Peaks murieron en el 2017 curiosamente porque fue el año en que volvió después de 26 años esta serie de David Lynch y también bueno ahora quiero mencionar primero a dos figuras del terror también que que fueron muy significativas en primer lugar Tom Hooper que fue de la masacre en Teja ¿cierto? uno de los que iniciaron el género del slasher y también George Romero conocido por haber como dirigido a los zombies a una dinámica que todavía existe esta cosa del apocalipsis zombie este concepto ¿cierto? de cómo es afectada a la sociedad que todavía lo hemos visto en Walking Dead y en muchas películas actuales que no existirían sin George Romero también figurones de la talla de Jerry Lewis que es un comediante ¿cierto? que es reconocido ¿cierto? durante décadas también Adam West famoso por el personaje de Batman ¿cierto? que muchos dicen que le quitó la dignidad al cruzado de la capa yo creo que fue un gran Batman hay muchos que me han querido crucificar por eso pero bueno y también ¿que fue un gran Batman? fue un gran Batman ¿de qué dignidad estamos hablando? si la serie de los 60 fue una de las primeras que se hicieron entre comillas porque hay películas para atrás pero en realidad una gran serie y claramente la mayoría gente que no antes de las películas de Nolan de Tim Burton todo el mundo sabía quien era el pingüino el joker Alfred y estaba y que había instalado los inconscientes colectivos gente que no leía el cómic de Batman gracias a esta serie o sea antes de las películas de Marvel nadie conocía quien era la tía May o quien era Pantera Negra así que son la gente conocía a los más famosos pero y yo creo que eso han hecho un poco las películas y eso hizo el personaje de Adam West y nos mostró un Batman más humorístico y bueno y el otro que me gustaría mencionar antes de terminar es a Roger Moore James Bond creo que fueron esas fueron las pérdidas más significativas del 2017 a mi juicio ya para entrar en materia directamente de los Oscar que yo le había preguntado a Joel que es esto de la Academia de Ciencias Cinematográficas que es en el fondo la institución que entrega los premios Oscar cómo funciona la Academia y en el fondo cómo se entregan cómo se escogen los nominados y se hace la votación definitiva para escoger a los ganadores sí bueno la Academia es una institución que ya tiene décadas que son los que entregan originalmente desde sus inicios el premio Oscar están divididos en distintas podríamos decir áreas o categorías de acuerdo a lo que se desempeña en toda la industria está el gremio como podríamos decir o el área de los actores están los directores los directores de fotografía etcétera y cuando hay que hacer las nominaciones cada área vota por los que son justamente del área en que se desempeñan ellos propiamente tal es un proceso que no lo voy a explicar acá por completo porque es bastante detallado y tiene como muchas reglas pero básicamente hay como una lista las películas pueden optar a estar dentro de ese listado de las que pueden ser nominables y dentro de esa lista en la cabeza hay gente que se queja dice por qué no está esta pero generalmente es bastante completa y están todas las películas hasta incluso las que han tenido muy mala crítica están ahí y dentro de eso cada área termina haciendo su votación correspondiente en lo que le coloquen puede y la única en que sí pueden votar todas las distintas gente que integra la academia sería la categoría mejor película que ahí se pueden votar todos en la nominación estoy hablando del proceso de nominación que una cosa es eso y otra cosa cuando ya están las nominadas y lo interesante es cuántos miembros tienen la academia la academia tiene activos más de 7.000 miembros ¿qué ocurre? que por mucho tiempo había como unas reglas en que no podían superar los 6.000 miembros y como todos sabemos por la polémica que surgió en los últimos años el Oscar So White que decían que hubo dos años seguidos que no había ningún nominado afroamericano en las categorías actorales y que era una injusticia sobre todo porque había algunos roles bastante destacados y era muy raro que no lo hubieran nominado entonces la academia atendió todos estos reclamos las redes sociales ardieron estaba todo el mundo furioso por este tipo de situaciones sobre todo hoy en día que la reivindicación racial a nivel masivo es cada vez más fuerte y sobre todo en una sociedad como Estados Unidos pre-Trump ya era como fuerte el tema entonces con mayor razón ahora entonces la academia dio un poco agachó el moño podríamos decirlo de cierta manera y ha invitado a muchos más integrantes en los últimos dos años más o menos 1.400 nuevos integrantes de todo el mundo y de las más diversas áreas tratando de invitar sobre todo más mujeres como también se ha dicho que no es muy paritario en ese sentido que siempre la mayoría de los votantes de la academia siempre se dice que son personas mayores de cierta edad todos blancos entonces como que todo eso le juega muy en contra y la gente dice que por eso se ve muy reflejado sobre todo en el tema de los actores y por lo mismo la academia en los últimos dos años valga la aclaración ha invitado a más gente ojo que una cosa es que los invite y otra cosa es que se integren finalmente porque se ha invitado por ejemplo a varios chilenos en los últimos años que eso es muy bueno antes no había miembros chilenos de la academia ahora sí tenemos más o menos más de una decena de miembros invitaron primero a Pablo Larraín Patricio Guzmán nombres bastante destacados recientemente en los últimos años Pato Scala y Gabriel del director de la historia de un oso como habían ganado el Oscar fueron invitados Sebastián Lelio también fue invitado y el año pasado se agregaron dos nuevos nombres chilenos no tengo la certificación de si aceptaron o no la invitación pero lo más probable es que sí sea invitado a Jodorowsky y a Juan de Dios Larraín como productor como en el gremio de los productores porque al hermano Pablo ya integra la academia de su tiempo el último año estaba votando entonces todos ellos están ahí todos ellos pueden votar y la idea es que se diversifique porque también como eran casi todos de Hollywood en cambio ahora hay gente de Latinoamérica de África de Asia para que sea más representativo y no sea siempre como es tradicional todo dominado por películas Hollywood que eso difícilmente va a cambiar pero al menos que haya un poquito más de inclusión y así efectivamente se supone que está haciendo los últimos dos años se hacen estas nominaciones todo muy bien resguardado se puede hacer tanto online en los últimos años porque tradicionalmente ha sido con una papeleta así como medio a la antigua y todavía hay gente que le gusta hacerlo con la papeleta porque hay miembros que todavía integrantes de la academia que todavía por su edad no son tan modernos pero cada vez se está haciendo más masivo el uso de la votación online que es resguardada bajo las más estrictas normas de seguridad a pesar de lo que ocurrió el año pasado no olvidemos el gran bochorno un bochorno histórico único en la historia de los Oscars y entonces ahí como que nuevamente quedó un poco la gente dijo a ver esto lo ve PricewaterhouseCoopers durante décadas ha sido la empresa encargada de vigilar solamente dos personas con bajo juramento secreto saben quiénes son los ganadores del Oscar porque esto se manda a imprimir el sobre y todo eso entonces esas dos personas ahí estuvo el error como sea no vamos a contar tampoco ahora lo que ocurrió el año pasado pero efectivamente lo del premio final de mejor película que fue muy polémico que se va a recordar por siempre y una vez que están todas estas nominaciones ahí viene el proceso cuando ya están todos los títulos nominados las distintas ternas que son cinco en cada categoría salvo me parece que maquillaje y peluquería que siempre son como tres que también la gente se queja y dice por qué si hay muchas películas más que podrían caber por qué esa sigue siendo tres es una de las cosas raras que tiene la Academia de Hollywood que no hay una explicación coherente en eso y que se le sigue también en redes sociales reclamando de hecho hay muchos premios mal de todas a medida técnicos porque efectivamente tiene mucha técnica pero siempre son una forma de arte que no están en la premia 5 y 9 en televisión que se entregan fuera de una ceremonia anterior y que también hay un reclamo pero también hay que atender que es un programa de televisión y que si se dieran efectivamente todos los premios duraría siete horas la premia 5 y 9 yo igual difiero de eso porque es verdad que en beneficio del tiempo como acá que estamos en un programa justamente hay que entender que el tiempo va corriendo pero mucha gente se queja de eso porque por ejemplo los premios honorarios que a mí personalmente siempre que había los dos que una de las cosas que me gustaba cuando entregan un premio a la trayectoria a un director legendario a una actriz a un actor y ahora se entregan a una ceremonia aparte que se puede ver por youtube que muestran las partes destacadas del discurso pero no es lo mismo y los tienen de invitados como en un palco en un costado con suerte les dan un aplauso pero a veces hay unos números durante la ceremonia del Oscar que se alargan hay algunas canciones que nadie entiende por qué las pone unos números musicales entonces mucha gente dice a ver por qué pusieron esto y no hicieron el homenaje por ejemplo este año no sé la gran Añez Varda una leyenda viviente del cine nombre emblemático de la nueva la francesa le dieron su premio salió a recibirlo salió Donald Sarlan un actorazo que estaba en grandes películas que nunca siquiera lo habían nominado al Oscar y ahora le dieron su reconocimiento pero ellos le dieron el premio antes y ahora van a estar en un palco a lo más le darán un aplauso y ese tipo de cosas pasan sí, fue una cosa muy pobre fue como cuando en el Festival de Deña tuvieron a Antonio Prieto y cantó una canción y la gente la escuchó fue una cosa muy triste pasa eso y claro no se lo merecen porque efectivamente es un homenaje a la trayectoria no debería ser así pero terminando para no alargarme más con tu consulta entonces una vez que están todos estos títulos ya nominados ahí cada miembro de la academia puede votar en cualquiera de las categorías entonces los actores pueden votar en la dirección de fotografía etcétera etcétera son la única excepción que hay en cuanto a reglas son precisamente mejor película extranjera y mejor película animada ¿por qué? porque en todas las otras tú puedes votar emitir tu voto como miembro de la academia sin necesariamente haber visto todos los títulos o personas que están nominadas o sea por ejemplo me gustó vi esta nomás pero la encontré tan bueno que voy a votar por tal actor y por eso a veces pasa un poco que hay un poco de desequilibrio pero la película extranjera sí se exige que quienes voten tienen que haber visto las cinco nominadas que están en esa categoría y una vez que están esos votos finalmente todos pueden votar y como decía la más complicada siempre mejor película que son varios títulos y una vez que eso se emite también puede ser por papeleta o por medio online eso se guarda por PricewaterhouseCoopers y supone que solamente lo saben estas dos personas y ahí quedó la escoba el año pasado pero ojo las votaciones oficialmente parten recién el martes 20 de febrero se extienden durante una semana se cierran el 27 por eso están en estos momentos se supone que están haciéndose funciones especiales para los miembros de la academia se le están entregando los famosos screeners que son versiones físicas que les llegan y que también alguna gente se queja de que las grandes productoras las grandes compañías con mucho dinero pueden mandar muchos más screeners para la mayor cantidad de miembros que hay y otros no tienen esas facultades económicas entonces hay todo un rollo pero se supone que está mejorando el sistema de votación y que debería ir cada vez mejor bueno siempre van a haber ciertas desigualdades es súper difícil luchar contra eso hay compañías que hacen todo un lobby hay actores entonces efectivamente para las películas que son más pequeñas es mucho más difícil y eso pero es interesante que la academia se esté tomando el tiempo de escuchar a la gente de hacer todo lo posible siempre se puede hacer más pero al menos de hacer los esfuerzos de ir mejorando en esa línea y además invitar más gente o sea eso es bonito para que no sea todo tan dominado por Hollywood efectivamente bueno ya entremos a comentar cuáles son las películas con más nominaciones las que podrían ser las favoritas de este año y entre las cuales va a salir el mejor actor el mejor director la mejor actriz y mejor película que es el premio más codiciado de la noche una película que me gustaría destacar que probablemente la que tiene más nominaciones es La forma del agua tú la viste Daniel ¿qué te parece La forma del agua? sí a ver La forma del agua viene precedida también por un una gran espalda de apoyo tanto de gente como nosotros espectadores como también gente entendida en la materia y mi opinión es que la encontré un tanto sobrevalorada para lo que vi es una buena película obviamente pero no es para tanto es una historia yo la encontré entre una mezcla entre el juego de mano de tijera y E.T. como si vamos juntando algunas piezas y con el hombre o sea con el monstruo del pantano y tenemos yo entre a mí me me ha pasado algo parecido la encontré una película muy bonita pero claro me lo puedo evitar pensar en E.T. y el libro era en a Willy era como con todo el respeto esto no es burla cuando salí salí con la sensación de haber visto E.T. y con mucha magia de lo que el joven de mano de tijera pero inmediatamente me entiendo por lo que voy viendo en el camino a mí me pasa me gustaría compartir una cita que refleja mucho como me sentí yo porque no es una mala película pero dice del toro bajado la intensidad sofocante inquieta de sus anteriores películas para entregar un filme más familiar y apaciguado todo sea para conciliar a los espectadores y alcanzar el éxito tan esquivo cuando pasamos de la oscuridad física y moral del espinazo del diablo el laberinto del fauno al romanticismo de postal y final feliz de la forma del agua donde quedaron las sutilezas de algo que nace como una amistad sosegada entre dos seres incomprendidos y que de pronto se vuelve de forma abrupta inconsistente en la historia de un amor afiebrado de verdad que la gente en esa época era tan estúpida y primaria y las ciudades tan limpias y asépticas donde quedaron los costados más irritantes incómodos y políticos de su cine Guillermo del Toro tendrá el Oscar que se merece bien por él pero no olvidemos que lo ha logrado esquivando los costados ásperos de su filmografía moldeando sus obsesiones a una escala masiva y familiar esta es una cita de la crítica que le hicieron en el sitio de la gente cine a mi me parece que fue bastante acertada lo que ha pasado con Guillermo del Toro pero yo creo que también es un poco culpa de nosotros que vamos a ver las nuevas películas a mi me pasa que realmente voy a ver la nueva película de Guillermo del Toro esperando ver otra laberinto del fauno creo que que no es lo que él busca tampoco pero si creo que ha optado por un derrotero más familiar más digerible más masivo y tendrá sus razones y es válido también no podría ser que La Forma del Agua es una mala película es emotiva es bonita pero si tiene cosas muy predecibles si de todas formas yo creo que entendiendo que es una película más políticamente correcta yo creo que igual se arregle con algunas cosas porque por ejemplo lo que vemos con E.T. y con el abuelo u otros hijos o el mismo joven mano dijera la relación entre este personaje extraño y el humano siempre más platónico de amistad mientras que aquí entramos en una relación física carnal entonces no deja de ser potente de hecho a mí en lo personal me costó un poco empatizar con el fenómeno porque veía al personaje este el protagonista como un personaje más animal que humano de hecho ni siquiera habla distinto en otros personajes como Hellboy o porque precisamente eso que nos hace humanos porque por algo la niña es muda ella se conecta mucho más con él porque no está cuestionando que es un ser humano tener escamas o que son distintos y que en el fondo ella se sentía muy distinta ella le dice a este amigo que él tenía y le dice bueno y si tú dices que si no habla no es humano entonces que soy yo le dice yo creo que también a mí otra película que también se cuestiona bastante en la humanidad es la adaptación de Asimo que está el hombre bicentenario que en el cuento no pasa no hay una relación íntima pero en la película sí porque también nos busca como cuestionarnos qué significa la humanidad es una cosa física o ya te podrías enamorar de alguien así pero lo que hace justamente el hombre bicentenario es convertirlo en humano no claro pero es un robot igual efectivamente ahora la forma de la voz justamente es una búsqueda y es un homenaje de alguna forma todo lo que es diferente no es solamente la relación entre los dos personajes protagónicos sino que está la amiga que es de color está el amigo que es mayor y homosexual entonces está lleno de personajes y el villano confuga todo él odia todo claro es machista es racista busca el éxito y por supuesto a esta criatura la ve como una cuestión que él puede destruir o dañar como el que le presta el matonaje casi gángster claro seguro que la película busca de alguna manera tratar todos estos temas y meterlos juntos ¿qué te pareció a ti la forma de la voz? yo todavía no la he podido ver lamentablemente no me he podido dar al tiempo todavía pero si soy muy fan de todo el cine de Guillermo del Toro me gusta mucho siento que tiene una forma muy especial de contar las historias y yo creo que en esta ocasión por las cosas que he leído y he podido ver siento que teniendo una expectativa más o menos alta igual yo siento que El Adelinto al fondo es una muy buena película es muy difícil después ver una película de Guillermo del Toro sin compararla porque es el mismo director es que te saca de la zona de confort increíblemente pero igual me ha pasado con otras no quizá a tan con tal expectativa pero igual por ejemplo no me acuerdo si se llama No le temas a la oscuridad los ratones los ratones de los dientes también esa película a mí me dejó bastante como no sé con la sensación extraña de que algo me parece fue una película bastante intensa igual para mí pero me pasa que es extraño de repente verlo haciendo este clase como ya de romance un poco más intenso también y siento que lo retrató de una forma bastante entretenida y bastante de su estilo al hacerlo con un ser como el que se ve en la película del cual la chica se enamora yo quiero darle una oportunidad quiero verla quiero verla es una película que hay que ver de hecho lo que mencionaba la parte carnal que se ve acá que no se ve en las películas que nosotros estamos haciendo las comparaciones marca un punto en la película en que al principio es un tema de expectativa y cuando ya pasa lo que tiene que pasar te genera otra sensación y de ahí para adelante ya es otra comunión entre la actriz y el monstruo ahora de todas maneras es una película que le podrá gustar un poco más un poco menos pero es una película que hay que ver yo creo es recomendable y es bonita una película es una buena sí es una linda película solo viendo los sentimientos claramente buena muy linda efectivamente Julio, viste sí concuerdo con ustedes también yo la encuentro un poco sobrevalorada pero también la recomiendo de todas maneras y me gustó a mí me gusta en general también el cine de Guillermo del Toro también creo que uno tiende a comparar con Laberinto del Fauno porque también es uno de los temas que le gusta es esta mezcla entre la fantasía con la realidad cotidiana que en Laberinto del Fauno esa cosa de refugiarse en la fantasía para huir de la terrible realidad está tan bien lograda y aquí es algo diferente en realidad entonces pero en términos de dirección de arte de fotografía banda sonora las actuaciones que son súper buenas yo creo que es una película que está bastante bien lograda pero por ejemplo el guión lo encuentro bastante débil tiene carga mucho las tintas los villanos son demasiado malos entonces ese tipo de cosas tiene bonitas cosas como los homenajes los guiños al mundo del cine que tiene al cine clásico todo eso está muy bonito muy bien logrado entonces en conjunto a mí me gustó pero quizás estábamos todos con demasiada expectativa porque estamos acostumbrados a que Guillermo del Toro le vaya muy bien pero como que la crítica más seria quizás no lo valora tanto salvo su público más de nicho pero esta película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia o sea tú dices wow entonces ya otra cosa venía con tanto ruido entonces uno la ve y está súper linda yo a todo el mundo igual se la recomiendo porque de verdad una película que sobre todo para quienes todavía tengan reticencia a volver al cine que estén descargando todo yo creo que es una película que vale la pena totalmente verla en pantalla grande para apreciar lo bonita que es visualmente y si llegara a ganar el Oscar que está peleando con un par de títulos más bien fuertes a pesar de ser la más nominada en cuanto a cantidad de nominaciones como hay otras dos que le están saliendo por el camino pero si llegara a ganar sería bonito porque en el fondo la única película totalmente como más indicada al género fantástico que ha ganado ha sido el retorno del rey que ha ganado el Oscar a la mejor película en toda la historia del Oscar entonces también sería un reconocimiento bonito al género fantástico de cierta manera vamos a tener que hacer una pequeña pausa me da siempre mucha pena tener que hacer estos cortes porque la conversación está muy entretenida y vamos a seguir hablando de las películas con más nominaciones las más destacadas pero antes tenemos el compromiso de mandar un saludo a toda la gente que nos ha mandado comentarios saludos a través de las redes sociales primero está Néstor Brolach supongo que es pariente el conde Brolach dice saludos y abrazos a todos los que hacen posible este proyecto también tenemos saludos a Valesca Sánchez de Jorge Escobar que es probablemente uno de nuestros fans más acérrimos que está siempre comentando todo a Jerusalén Manque a Carlos Antonio Scherzinger a Francisco Yarsun que muy escuetamente pone Oli a Ninozka Maldonado a Andrea Manso a Tomás Pablo Castro que encuentra buenísimo el programa a Emerson Patricio Durán que nos pide bendiciones yo creo que Felipe Tapia está en más condiciones de bendecir a alguien perfecto gracias Felipe por las bendiciones Irina Polet Carolina Blanco Igor Enríquez Marco Sondoal Carolina Milling que nos pide que le mandemos un saludo muy grande a la familia López Milling a Verónica Vergara Jorge Felipe Mancilla Malcom Morrison Deyanira Andrea Silva Paola Canales que dice muchas gracias por mantenerlos informados y por supuesto por los regalos que damos a través del sitio web y Fran Vergara así que bueno esperamos que no se me haya quedado nadie afuera así que le agradecemos un montón los comentarios que nos envían este programa como siempre lo hemos dicho lo hacemos por ustedes y con ustedes así que estamos muy contentos de todos sus cariños así que nos separamos un ratito y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos quizás dos de los mejores actores de la historia del cine son Tom Hanks y Meryl Streep y hoy día se unen en una película además dirigida por uno de los directores más legendarios también de la historia que es Steven Spielberg y ellos tres se unen en una película que es The Post que trata un tema bastante polémico que ocurrió hace algunas décadas con The Washington Post ¿cierto Daniel? cuéntanos sobre The Post si es primera vez que se unen este triángulo Steven Spielberg va a dirigir a Tom Hanks y a Meryl Streep en este escándalo que ocurrió por allá por los años 60 tiradito para los 70 plena guerra de Vietnam los dos grandes diarios de Estados Unidos el de Washington Post y el de New York Times y el Times saca la primicia con documentación confidencial de que hacía 30 años en cuatro periodos presidenciales se sabía de que Estados Unidos tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra de Vietnam por tanto todos los chicos todos los jóvenes que iban a Vietnam iban solamente a morir algo que no valía la pena ese es como el gran punto álgido y la columna vertebral de esta película pero dista desde el lado no del perdedor pero del diario que no dio una noticia que en este caso es The Post que es Meryl Streep que es la mujer que se hace cargo del diario por el fallecimiento de su marido y de Tom Hanks que es el jefe de la redacción cierto jefe del área de periodismo y como no podían ser menos ellos tenían que tratar de tener alguna bomba cierto periodística para tratar de lograr empatar con su competencia todo eso es súper dinámico en nivel de lo que es el periodismo o sea cómo se vivía el periodismo antes obviamente no existía internet no existían redes sociales todo era papel entonces las carreras las competencias el trabajar 24 por 7 si era necesario para lograr la noticia está súper bien reflejado una muy buena película yo me quedo con la dirección de todas maneras de Steven Spielberg tiene un manejo de cámara del tipo pero que acá le saca provecho a mí me gustó muchísimo increíble así que una muy buena película está nominada al Oscar como mejor película así que vamos a ver qué pasa sin embargo a pesar de eso que se reunieron estas tres leyendas del cine por primera vez a ti no te mató me encontraste buena pero me dijiste que algo le falta claro a mí personalmente no me mató soy un gran fan de Spielberg he visto todas las películas desde que era chico siempre que me ha gustado su cine lo que no significa que todo lo encuentre bueno pero en particular esta creo que es una buena película me gustó coincido contigo que muestra muy bien la trastienda en el fondo de todo lo que era el oficio periodístico en los tiempos antiguos cuando como tú decías no había internet todo se reducía no solamente al papel sino que mucha llamada telefónica y no con teléfono celular ni con whatsapp sino que era llamada telefónica esperando la llamada tenías que salir a hablar a la cabina y todo eso eso está muy bien logrado el ritmo está súper bien conseguido que es una de las especialidades de todo el cine de Spielberg muy buenas actuaciones que también siempre no solamente Meryl Streep y Tom Hanks sino que un gran elenco de muy muy buenos actores algunos en papeles muy pequeñitos es muy bueno en ese sentido pero hay elementos que a mí no me convencen totalmente de la película y también creo por lo que he hablado con otras personas porque mi opinión personal claro me gustó me parece bien pero uno como estudió periodismo está relacionado con esto trabaja en esto como que lo apasiona más pero conozco otra gente que me ha dicho que no enganchó tanto entonces creo que depende a diferencia de otras películas que hablan de un oficio al cual uno no pertenece y uno igual se apasiona creo que aquí influye mucho si uno tiene más relación directa o no con el periodismo con esta película igual está emparentada con grandes clásicos como Todo el Hombre del Presidente que de hecho hacia el final obviamente no voy a estudiar pero hay como un guiño a eso porque está relacionado de hecho el personaje de Tom Hanks era un personaje muy importante en Todo el Hombre del Presidente entonces están esas conexiones y si hay que recomendarla también la recomiendo de todas maneras siempre una película Spielberg yo creo que es imperdible tratar de verla ojalá en sí voy ahora a pedirte Daniel que hablemos de la que para mí es la favorita en la que me gustaría que ganara la mejor película aunque creo que no va a ganar que es Tres Anuncios por un Crimen que es una película que yo encontré increíble no creas todavía tiene la posibilidad pero yo creo que yo creo que partiste especificista la oración no más que nada porque es una película más pequeñita y generalmente muchas veces Hollywood te obliga a estas películas más como de enormes producciones y en ese sentido yo creo que tiene más posibilidades la forma del agua o The Post pero efectivamente esta película no deja tener posibilidades y al menos de las que yo he visto es la que más me gusta a mí creo que es una película extraordinaria que la quiero ver cuatro o cinco veces más porque de verdad es muy buena cuéntanos un poco sobre esta película que ya está en cartelera en Chile sí concuerdo contigo yo salí con una sensación grata de haber visto una tremenda película por contenido por guión por imagen por todo me gustó mucho y el título está muy bien puesto porque tres anuncios por un crimen anuncios llámese estos letreros gigantes que están en la carretera una carretera casi que abandonada habían tres anuncios y una señora los contrata y pone una publicidad en la cual llama al al jefe de policía de estos condados chiquititos este era Ebony en Missouri o Mississippi Edith Missouri en Missouri y a que esclarezca de una vez por todas la violación y crimen de su hija de 15 y 16 años en estos tres anuncios entonces claro crea todo un alboroto en el pueblo porque el jefe de policía es súper querido es pueblo chico entonces ella es atacada es súper apuntada con el dedo y ahí empieza toda una sucesión de cosas de que hay gente que sí la apoya que es la menor pero casi todo el mundo está con el jefe de policía hay cosas que adornan la historia que mientras va avanzando y tiene muchos puntos no de quiebre pero que que hacen una inevitablemente una curva en la película que lo hace mucho más atractivo todavía y y yo creo que sí tiene posibilidad yo es mi favorita no la he visto todas pero sí es mi favorita en este minuto por sobre la forma de la web por sobre de post de quedarse con el Oscar la mejor película yo creo que es una película primero que tiene muchos giros interesantes o sea uno cree que va por allá y después te da vuelta la historia y después tiene otro giro es súper sorpresiva pero además lo que más me cautivó de ella es que los personajes son súper humanos y tridimensionales solemos ver a veces las películas que tienden a caricaturizar los personajes que son de una forma el bueno siempre es bueno el malo siempre es malo o a veces tiene una redención y tiene cambios sutiles mientras que aquí vemos a personajes absolutamente humanos que son capaces de reconocer que se equivocan o que están bien o ver algo bueno en el que está en contra entonces lo encuentro que es una película profundamente humana y además que te refleja una realidad que es ocurre en un pueblo chico de Estados Unidos pero que uno podría ver perfectamente en un pueblo acá del sur de Chile ocurriría algo podría ocurrir algo exactamente igual entonces me encuentro una película muy cercana a pesar de que y muy intensa además creo que la actuación tanto de Francis McDormand como de Sam Rockwell que de alguna manera este policía es como el antagonista son preciosas la actuación entonces creo que Sam Rockwell va nominado como mejor actor secundario y Woody Harrelson también pero el favorito de Sam Rockwell o sea los dos policías quedaron nominados al mejor actor secundario ojalá que gane algo así importante luego porque el tipo se lo merece hace rato yo opino lo mismo que tú brevemente comentar a mí también me gusta mucho de las películas que a mí me gustó curiosamente ha generado harta división en Estados Unidos parece que ocurre mucho bueno como es una de las cosas bonitas del mundo del cine que ahí puede haber tanta disparidad de opiniones porque está ganando casi todo en el último tiempo después de que la forma del agua iba como liderando apareció tres anuncios por un crimen y empezó a ganar casi todos los últimos premios las últimas semanas lo que le ha hecho más visible porque justo han sido los premios televisados los Globos de Oro los Screen Actors Guild entonces está posicionándose como la gran favorita a pesar de que la que tiene más nominaciones es la forma del agua pero es entendible porque también en términos visuales dirección de arte todo son cosas que quizás tres anuncios por un crimen no resalta tanto a la vista entonces por eso la otra tiene más nominaciones así que hay posibilidades incluso lo que se dice y lo que los expertos están vaticinando que podría ocurrir es que pase lo que pasó el año pasado y que ocurrió en otras ocasiones que haya división entre mejor película y director que una y que tres anuncios por un crimen gane mejor película y Guillermo del Toro que ya lo tiene casi selladísimo el mejor director estaría totalmente de acuerdo estaría bastante bien igual yo no sé si está debería si está nominado mejor guión pero si es así tres anuncios sí de hecho el mismo director yo creo que ese Oscar si es así lo tiene ganado más que mejor película que le ha cuestionado mucha gente le ha cuestionado porque él es un dramaturgo Martin McDonnell el director vino de la dramaturgia de ahí se ha destacado mucho como director y guionista y lo que le cuestionan mucha gente en redes sociales porque hay harta gente que odia la película como decía en Estados Unidos porque todo lo que tú encontrabas que son los personajes tridimensionales hay gente que no que encuentra que los personajes son planos que también es cierto lo que yo reconozco y creo que Francis McDormand no tiene un arco muy fuerte dramático como si lo tiene por ejemplo Sam Rockwell que vemos una evolución distinta alguna gente piensa que Francis McDormand parte la película y la termina casi igual no sé eso daría para discusiones no hay tiempo para eso pero hay mucha gente que le cuestiona la visión tan frontal que tiene a nivel de dirección la cuestiona mucho pero el guion sí lo elogian así que yo creo por el lado del guion podría ir porque él fue el gran ausente fue muy comentado que entre los directores no lo nominaron a él a pesar de ser tan favorita a la película y Martin McDonnell no lo postularon a la mejor dirección pero sí en guion justamente en el guion Tabata está nominada por primera vez una película de superhéroes que es Logan tú además tuviste la oportunidad de conversar con Hugh Jackman creo que es muy simpático de ser unos actores menos vivos que hay genial de verdad que es muy increíble ¿tú crees que tiene alguna oportunidad una chance Logan de llevarse el guion? yo creo que sí no sé si no he visto las otras películas que también están nominadas entonces no podría quizás compararla con las demás a ver si es tan tan pero yo creo que para todos los fanáticos de los superhéroes sobre todo de la saga de X-Men que lo hemos visto siempre a él como el gran hombre de las garras así terriblemente de Adamantium es un hombre que es inmortal que nunca le pasa nada verlo de una forma tan cercana en esta ocasión en la que ya está más viejo ya su recuperación no es la misma ya el Adamantium lo tiene pero totalmente destruido además conoce a esta pequeña niña de verdad es como yo creo que es una forma muy muy genial de darle como un final a esta gran historia de este gran superhéroe antihéroe como que tiene un montón de cosas un montón de problemas dentro de su cabeza pero yo no sé si la tomaría como algo tan 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 intenso como para ver si es que posiblemente pudiera pudiera ganar creo que hay otras nominaciones que también están a una altura muy muy alta era muy importante para toda la gente que es fanática de la saga si totalmente también Hugh Jackman hace rato que quería tratar de salir del personaje ya para hacer otras cosas y también porque él ha tenido hartos problemas con su enfermedad un montón de cosas también que lo ha dejado como un poco más inestable muchas otras cosas un cáncer muy recurrente de hecho yo cuando lo vi él tenía ya un parchecito en su nariz él no tiene como problema hablar al respecto de hecho también están aprobando como en una fundación para que la gente también sea consciente con esas cosas también se tiene que cuidar pero de que tiene oportunidades yo creo que sí pero creo que hay muchas más películas que quizás se lo puedan merecer mucho mejor en este momento quizás si hubiera sido en bueno no recuerdo muy bien en qué periodo salió pero si hubiera sido quizás en otro año quizás puede ser por este momento siento que quizás hay otras mucho más poderosas no es para Oscar yo creo que sí es una película interesante simpática pero y creo que que haya sido nominada sí es un logro pero pero no es para Oscar creo yo hay muchos que yo creo que sobrevalorado un poquito no digo que sea mala pero hay quienes dicen que es el equivalente a Batman de Dark Knight de Marvel y sin Karen la típica polémica de C vs Marvel porque no tiene sentido es una discusión bizantina pero sí creo que no es para Oscar de todas maneras yo rescato lo que dice que es súper bueno que Jackman haya podido por fin salir del papel y lo haya hecho por la puerta ancha que haya sido su mejor película con la que termina y se libera del personaje ahora yo todavía espero el cameo igual yo creo que quizás va a ser muy parecido a X-Men Fear Class pero tiene que aparecer en Infinity Wars si no aparece creo que es que yo creo que claro pero lo más horrible es el universo yo creo que el problema con las películas de X-Men en Marvel ha sido un poco con el problema que tenían los comics Marvel en los 90 que era Wolverine y sus amigos claro y lo ves en claro en Días del Futuro Pasado en Apocalipsis y al final los otros son como tan para apoyar a Wolverine y claro y es un poco porque claro por el carisma porque fue uno de los primeros antihéroes de los comics así que un personaje con oscuridad y siempre tuvo le restaba protagonistas más o menos los demás pero yo creo que había un problema que lo sobreexplotaban y al final era Wolverine y sus amigos incluso en Deadpool aparece la máscara así que entonces esta va a ser creo que la primera película de Mutante la próxima que no aparezca Wolverine creo nos queda súper poquito no podemos dejar de hablar de Una Mujer Fantástica pocas veces el cine chileno estaba nominado entre los Oscars nos pasó con No y obviamente también cuando el cortometraje Teronoso se hizo con la estatuilla ahora yo creo que la película de Sebastián Lelo protagonizada por Daniela Vega tiene claras opciones de llevarse el premio sí yo creo que tiene muchas opciones yo creo que ya deberíamos estar celebrando lo digo sinceramente punto uno la película ganadora en el globo de oro fue In The Fate la alemana que no fue nominada a los premios Oscar por lo tanto ahí hay un plus y a lo mejor y a título bien personal obviamente más que ser una extraordinaria película una mujer fantástica de lo que trata es el fuerte es la contingencia actual es lo que está pasando en el mundo en este minuto es la apertura de mente es la sociedad cómo está cambiando cómo estamos aceptando entonces como es contingentísima en su propuesta es lo que viene y aparte que viene con una mediática atrás pero increíble pero increíble actores, directores hablando en redes sociales por favor véanla o sea viene con un apoyo ya hay una paradoja bien interesante respecto a lo que tú dices que por un lado es una película que se instala en una lógica que es lo que está pasando pero por un lado yo siento que que no refleja un poco la realidad de la sociedad que esta sociedad que está cambiando que tiene que aceptar ciertos estos paradigmas que antes eran considerados ciertos inenarrables me pasó por ejemplo yo la comparo un poco con Machuca que también aparece la pareja Francisco Rey y ahí te mostraban como un universo mucho más variopinto que no era entre buenos y malos o sea el personaje Aline Kupenheim en Machuca era un personaje que era medio ignorante que era clasista pero no era una mala persona el Pancho Reyes era un personaje que se hacía un poco el tonto que era de izquierda acá yo veo que la película está muy instalada en esta cosa del opresor el oprimido el agresor y el agredido y siento que la protagonista es una víctima y todos los demás están contra ella y yo no creo que la sociedad actual sea así o sea yo creo que si quieres hacer una película que sea un retrato sobre cómo la sociedad nos adaptamos a los trans que claramente no es lo mismo actualmente que en los 90 no puede ser una película donde todos son malos donde la protagonista es una víctima o sea me cuesta mucho creer o sea por eso iba a pensar que a lo mejor la familia no le tiene mala porque sea trans sí pero ¿qué pasaría la misma película con que haya sido una mujer y que el Pancho Reyes dejó a su familia por esta chica más joven o sea entonces me pasa un poco eso claro pero eso es más normal más cotidiano lo que te plantea la película es más terrible o sea para una esposa aceptar que su marido se va a vivir y para un hijo claro sí cierto porque una persona que antes era hombre y ahora es mujer eso es lo que entra en la película entonces no esperemos de que la sociedad la aplaudir no claro pero por eso ahí apunto un poco la familia es natural pero el médico la policía como que todo el mundo estaba en contra de ella y yo no creo que sea tan así o sea por eso cuando una película busca hacer un retrato y quiere mostrar lo que está pasando en nuestra sociedad no puede mostrarte a este personaje como una víctima constante que todo el rato lo está pasando obviamente si acaba de morir su pareja y lo tiene que pasar mal pero creo que la victimizaron demasiado creo yo esa es mi opinión ¿y a ti Joel? ¿estás de acuerdo con lo que dice Felipe? estoy de acuerdo con lo que dice Felipe la película me gusta en general tiene cosas que bien logras pero creo que está un poco sobrevalorada como película independientemente de lo que simboliza porque si es por lo que simboliza entiendo totalmente porque ha sido un éxito a nivel internacional porque está retratando en buena medida lo que pasa en la sociedad chilena pero se ha hecho universal finalmente por eso en todas las latitudes ha gustado ha ganado premios entonces ya no es una cosa de chubinismo de uno como chileno que quiera que gane a mí personalmente hay muchas películas chilenas que me han gustado mucho más la misma Gloria de Sebastián Lelio me encantó me parece una gran película me habría encantado que la nominaran a Oscar cuando la nominaron y por eso no voy a dejar de alegrarme porque una mujer fantástica esté nominada además que uno que conoce la trayectoria de Sebastián Lelio hace tiempo y sabemos lo que está haciendo y creo que es un gran reconocimiento y lo otro a favor que tiene además de todo lo que tú nombraba es el aspecto de que no hay una total favorita a diferencia cuando postuló no que estaba Amur de mi hija del Haneck que había ganado la palma de oro acá también una mujer fantástica se está enfrentando con una ganadora de la palma de oro que le ha gustado mucho a mucha gente pero que no está arrasando con los premios como si pasaba con Amur y está también la ganadora del Oso de Oro en Berlín en Cuerpo y Alma que tú decías en la película húngara hay nominadas fuertes podría pasar cualquier cosa pero hay fuertes posibilidades de que una mujer fantástica gane así que hay que ver qué va a pasar esperemos que se sea no solo por el chovinismo que evidentemente a uno le gustaría como compatriota que la película gane sino porque efectivamente trata temas universales que hoy día están muy en boca que como decía Tabata son muy necesarios solo para cerrar que nos quedan dos minutos mejor película de animación dicen por ahí que Coco va corriendo sola ¿tú crees que están así? si totalmente Robin Vincent o sea para mí Coco es una película simpática pero Robin Vincent está años luego o sea para mí si yo fuera tuviera algo de peso en mi opinión yo diría que para nosotros la tiene pero para mí Robin Vincent tiene que ganar porque es una película animada o sea de partida es súper innovadora la propuesta que es un hecho con puras pinturas pero no se queda solamente en eso es una película súper triste súper emotiva la trama es sensacional entonces yo creo que que si una película animada debería ganar es esa porque Coco es una película es una buena película pero Robin Vincent es maravillosa Robin Vincent la están dando en el Sinal Telamea todavía la gente también puede ir a verla y puede opinar si es una hermosa película y es verdad que en cuanto a calidad es notable tiene cosas visualmente una cosa impresionante pero la maquinaria publicitaria de Coco es muy grande y más encima ha encantado a todo el mundo todo el mundo está feliz entonces yo no creo yo no creo personalmente que esté al nivel de obras maestras de Pixar que sí como no sé Ratatouille, Wall-E muchas más Buscando Anemo Toy Story 3 etcétera pero a la gente le gustó enganchó está arrasando con los premios de animación en todos lados así que creo que es imparable en ese sentido hay una isla del Baby Boss que no entiendo que hace esa película bueno Coco me gustó y le encontré una buena película de Pixar también es entretenido que te retrata como la historia de cómo también en México seguía el Día de los Muertos todo lo que significa y todo lo que significa en relación a los familiares que ya no están tan bien pero igual la encontré más o menos no sé recuerdo haber leído en mis redes sociales que todos estaban llorando que todos así no podían más con la vida después de haber visto Coco llegué un día a mi casa mi cuñada yo pensé que alguien se había muerto porque no podía parar de llorar y cuando me di cuenta estaba viendo Coco y la vi sí hay partes que te llegan así intensas tampoco quiero dar spoilers ni nada si no la han visto hay partes que son súper súper terribles pero sigue siendo una película de Pixar ellos siempre saben cómo llegar como a una de las ramas del sufrimiento más tranquilas que puede existir en tu corazón pero nunca va a llegar al fondo entonces no me generó esa sensación como tan totalmente volátil de querer llorar que me ha pasado con muchas otras películas con Pixar no sé si tanto con otras películas de animación sí pero no sé no vi Loving Vincent nada ha podido ver todavía sí vi de todo lo que se trata todo lo que hay detrás de la película es una tremenda obra de arte entonces no hay nada que decir en relación a eso que esté totalmente pintada en óleo es increíble yo creo que eso se lleva el mérito a niveles impresionantes en relación a eso y ahí hay algo muy importante que también deberían considerar a la hora de votar también por la película yo creo que también tendría que tener mucho más mérito como comentario aparte final Coco la encontré muy similar a otra película que hace un par de años es una de las razones por la que yo no comparto a pesar de que me gustó Coco y reconozco que me emocionó y todo no puedo negarlo es muy linda pero me da pena que el libro de la vida casi nadie la mencione muy pocos críticos lo han comentado a mí también por lo menos no estamos solos no, no es Pixar por eso yo creo como, claro bueno los premios Oscars dan para hablar horas y horas nos gustaría que este programa durara 5 horas más pero lamentablemente el tiempo en televisión es limitado les agradezco un montón a Tabata por haber estado acá gracias por la invitación fue muy entretenida muy entretenida la conversación muchas gracias por acompañarnos Joel muchas gracias también un privilegio haberte tenido acá Felipe, Daniel como siempre un gusto que me tengan bueno me hace reír mucho así que eso se agradece y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad tendremos nuevos temas tan entretenidos tan interesantes como estos así que nos vemos en una próxima sesión de Trending Film que estén muy bien adiós